Haciéndole la envolvente, el de la bomba, nosotros a él Vamos a por la bomba Pero no sé, no sé cómo va a acabar esto Porque ya vienen por nosotros Bueno, si matamos a alguien Porque están por aquí No por nada Fuera Y el de la bomba, ¿dónde está? Va, es la destrucción del vehículo, evidentemente Mira, aquí es que Mira, ahí hay uno Es que alrededor del... Un galón Mira, ahí hay otro Ahora acaba de aparecer Ahora acaba de aparecer la bomba No sé si ha aparecido, creo que sí A ver si la podemos pillar No, es que aparece gente constantemente de todos lados Para cogerla Y esto es una locura A ver, como mucho sirve para eliminar los que vayan detrás Si es que queda alguien, que creo que no Bueno, suerte que lleva la bomba Y esto lo pinta bien Porque siempre que hemos estado así Hemos acabado muy mal Muy mal, muy mal Hola, muy buenas a todos Aquí Ray Games en un nuevo vídeo de Battlefield 4 En la presa de Lankan Modo erradicación Bueno, ya jugamos alguna otra partida O más que jugada subida y comentada En Ray Games En el canal Ray Games Jugada por Miroku112 Y ya vimos que era muy trepilante Y bueno, la verdad es que Quinta muy interesante Mira, aquí tenemos un enemigo ¿Por qué? Porque la gente va detrás de ese circulito Que va como Parpadeando De a color azul Porque en este caso lo tenemos nosotros Ya, ya ha caído la bomba La bomba y la tiene Los enemigos Aquí tenemos uno Pero creo que no No le hemos dado No, no Pues como digo Todo el mundo va detrás de esa bomba Ya sea de nuestro equipo O del otro Y entonces pues bueno El que la pilla O que está cerca Pues recibe lo que no está escrito Como ahora aquí Bueno Aquí se leía una parda Uno cogiéndolo Debajo del agua Nos está desde abajo Está aquí Nos lo cargamos La intentamos coger nosotros Bueno, es que nos están disparando Desde todos lados Si la tenemos nosotros No Si la tenemos nosotros Pero tiene un compañero Por ahí Hemos saltado de la barca O de la Esta motora Esta lancha acuática Es que ya no veo nada No sé lo que estoy diciendo Bueno, bueno Es que cae constantemente la bomba Está expuesta No sé qué Vaya Al final nos eliminan Desde ahí Desde la orilla Pero eso es esto Este tipo de partida Es una locura Porque constantemente Se va detrás De esta maldita bomba Y lo único que hacemos Es morir y matar Aquí No sé dónde está la bomba Pero vamos a eliminar Este antiaéreo Aunque nos hayamos muerto Nosotros también Pues hemos hecho Unas cuantas bajas No las he contado ahora Pero creo que son varias Más la destrucción del vehículo Obviamente Mira, aquí es que Lanzan el avión Contra Contra el que lleva la bomba Uno por ahí intentando Haciéndole el envolvente El de la bomba Nosotros a él Vamos a por la bomba Que ha quedado suelta La cogemos Pero nada No duramos Ni 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 20 segundos Que ya Nos eliminan otra vez Es que es una pasada El que tiene la La bomba Pues recibe Un montón De De disparos Ahora vamos Nosotros a cubrir Al de la bomba Porque es un compañero Nuestro Si es que llegamos A tiempo Porque ya Ya vienen a por él Y se han encargado Dos Es una pasada Caes El que lleva la bomba Cae Y la tenemos nosotros La tenemos nosotros ya Pero no sé No sé cómo va a acabar esto Porque ya vienen por nosotros Bueno si matamos a alguien Y nos estamos quemando Pero con qué Pero si estamos en el agua ¿Cómo nos podemos quemar Con esa Puñetera Bengala Y me he contenido aquí Porque iba a decir otra cosa Me he contenido Pero cómo nos podemos quemar Llevando Bueno estando en el agua Llevando la bomba Es que es una pasada Si recibes Es imposible Es que parece imposible Vaya Es posible porque hay gente Que la acaba armando Pero tienes que ir con varios Si vas solo Es muy difícil Mira aquí Este no cubre No cubre a su compañero Que lleva la bomba Pero viene otro Es que alrededor Del que lleva la bomba Se montan unos Unos pollos Impresionantes Y bueno aquí Aquí nos ha gustado El tema de bajar Con paracaídas Porque están por aquí No por nada Si no Mira aquí Un jet Explotando Aquí tenemos uno Que no nos ha visto Vamos a por él Para afuera Y el de la bomba ¿Dónde está? No sé Por aquí cerca Pero vamos a A mirar que no haya nadie Por detrás Mira ahí hay uno Es que Es que alrededor Del que lleva la bomba Aparece un montón De gente Y ahora nos acaban De dar un Un galón Mira ahí Hay otro ¿Y dónde sale la bomba? Está aquí No Lo tenemos Lo tenemos encima Justo Está dentro Está en el puente Esto Digo es que yo no veo La bomba Claro es que la tenemos Encima Nada Es que creo Es que creo que la tienen Que implantar Justo dentro De este edificio Y nosotros Impedirlo Y lo están Ya está La han armado La han armado Tenemos que impedir De que explote La tenemos que desarmar Pues ahí la tenemos Desarmando Desarmada Ah pero Es que es esto Hay Alrededor de la bomba Hay muchísima gente No puedes estar Ni 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 Que 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 No sé Si es que La bomba Está Abajo Creo Que Si No 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 Ahora Acaba de Aparecer Ahora Acaba de Aparecer La bomba No sé Si ha aparecido Creo que Si Claro Si No Suministro Es una Pasada Es que Te aparecen Ya te digo Delante Detrás Por la derecha Por la izquierda Es 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 Increíble La cantidad De gente Y la bomba Está ahí sola Ya no Y tenemos Que ir a por ella Porque esto No está Libre Tío La tienen Esto Esto de poder Editar Escuchando Lo que pasa Es un gustazo Me pasé Unos cuantos Vídeos Sin poder O hacer Y realmente Es Es Fantástico Porque te enteras De lo que está pasando Y es como si lo estuvieras jugando Esto tengo que decir Que no No es en directo Ni la he jugado yo Que la he jugado Miroku 112 Y la estoy comentando yo Dry Games Y es en diferido Y poder oír Lo que pasa En los comentarios Que hacen Es fantástico Porque hay Informaciones Que son vitales Para saber Lo que está pasando Ahora vamos a por la bomba Que no sé Donde estaba Y ha caído El tío que llevaba la bomba A ver si la podemos pillar No Es que Aparece gente Constantemente De todos lados Para cogerla Y esto es una locura A ver si conseguimos cogerla No Es que ni hemos llegado A cogerla Ya nos han Nos han Reventado Antes Estamos delante Justo delante No me lo puedo creer Porque es que No hay manera No hay manera De cogerla Y si lo cogemos Ya digo Duramos 20 segundos Porque es que Te aparece gente De la derecha De la izquierda Es trepilante Yo no Yo francamente No me veo Con el coraje De hacer todo esto Porque es que No me enteraría De nada Porque aquí Editando Parece todo más fácil Lo ves todo Ves como se dispara Y tal Pero jugando Yo no veo nada Y cuando las hago Yo las partidas Me quedo sorprendido De las cosas Que se me pasan Por alto Si bueno Está libre Pero que 5 segundos Lo hemos tenido Lo hemos cogido Y hemos durado 5 segundos Porque nos han metido Un pepinazo Desde ahí abajo Con ese lanzamisiles Y ahora tienen Los enemigos En una hostia En este tipo De lancha Que lleva un armamento Que es la hostia Con unos misiles Que no se como Lo vamos a hacer Con esto Esto muy difícil Venga Esto mejor Este mejor Este lanzagranadas O lo que sea Este mejor Porque Si lanzagranadas Esto Porque eliminamos Como mínimo El que están Fuera de De la lancha No la lancha En sí Pero sí Los que están Montados en las metralletas Y ahí Creo que la bomba Ya ha quedado Ha quedado libre Pero es una pasada Estas partidas Es que la verdad Es que es una pasada Mira aparece otra vez Pero es que no Bueno Si No Es que le hacemos Muy poco daño De estructura Como mucho Sirve para eliminar Los que vayan detrás Si es que queda alguien Que creo que no Bueno Suerte que había Un compañero aquí Con un lanzagranada Bueno un lanzamisiles El lanzagranada Nos lo llevamos nosotros Y la ha despachado Bien A esta Lancha Mira ahí Se van Ah está bastante bien Esta Esta arma Esta metralleta pesada O lo que sea esto Porque tiene mucha munición Y podemos ir quemando Los que no Lo que nos plazca Y realmente aquí ha hecho Un buen estropicio Con Con los enemigos Mira Vamos a Vamos a ir con El de la Si Vamos con el de la De la El de que lleva La bomba Y esto lo pinta bien Porque siempre que hemos estado así Hemos acabado muy mal Muy mal Muy mal Pero bueno Finalmente se ha acabado la partida No la hemos podido llegar a plantar Pero bueno Esta Esta última Ha sido la que más hemos dorado Con la bomba Bueno nosotros no Pero el compañero que llevaba adelante Y bueno Como veis esto Ya se ha acabado Si os ha gustado Y habéis Os lo habéis pasado bien Como me lo he pasado yo Editando y grabando este vídeo Y haciendo los comentarios Pues darle a me gusta Si no estáis apuntados Aún al canal Apuntaros Compartid este vídeo Y venga chicos Nos vemos por aquí Chao chao Adiós Y dejar comentarios Adiós 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 Adiós